¡Vamos! Si supiera cuándo te quiero Yo sin ti no puedo vivir Te extraño tus caricias Y tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y no siento cuándo te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¡Adiós Zapata! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós Zapata! ¡Adiós Zapata! ¡Adiós Zapata! ¡Adiós Zapata! ¡Feliz cumpleaños! 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 Quiero vivir, extraño tus caricias, tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero ¡A la familia Zapata Perales! ¡Feliz cumpleaños Javier! ¡Felicidades! ¡Feliz 50 años! ¡Javier Zapata Perales! ¡A nombre de toda la familia Zapata Perales! ¡Felicidades! 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 ¡ a ti, y ya, no me queda más nada más, con su adiós, ella se lo llevó, y las horas se han borrado, esa arena es nuestro amor, y ese corazón tatuado, en aquel árbol se quedó, tomaré, para poder olvidarte, tomaré, para poder vivir sin ti, si tu amor, nada tiene sentido, corazón, mi alma no me va a sufrir, así. Aquí dice, señor barcelero, barcelero. Señor barcelero, abra por favor, abra la puerta que yo quiero brindar, por mi madrecita, por última vez, dice que la quiero en un mataú, Dios mío, perdona mis errores, yo sabía mi mamá, que la hizo sufrir, a mi pobre jefecita, escucha mi lamento, mafiada que te vi, quiero salir, a ver a mi madre, y darle un beso, por última vez, quiero salir, a ver a mi madre, y darle un beso, por última vez, por última vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!